Desde el pasado lunes 29 de mayo hasta este miércoles 31 se ha llevado a cabo una jornada en el Centro de Conciliación de la Policía Nacional, sede Barranca Bermeja, con el objetivo de aplicar los mecanismos de resolución de conflictos mediante el diálogo. Bueno, el propósito de la conciliación y la mediación es aplicar los mecanismos alternativos de solución de conflictos para toda la comunidad en general, en busca de evitar el escalonamiento de los mismos. Entonces, por ende, invitamos a toda la comunidad que se acerque a las instalaciones del Centro de Conciliación a poner esos casos de convivencia que los están afectando. Esta jornada se asciende para toda la población en general que necesite, mediante la comunicación y la mediación, solucionar conflictos pequeños de vecinos, materiales o sociales. El subintendente Guillermo Silva, de la Policía Nacional, quien es mediador del Centro de Conciliación, hace una mención de los casos que pueden ser atendidos. Ruidos entre vecinos, por ejemplo, el vecino que pone música de alto volumen e incomoda a los demás, ese caso lo podemos citar. De pronto, el tema de los animales, personas que tienen animalitos y hacen sus necesidades al frente de la casa de los otros vecinos. Son conflictos que pueden escalonarse y llegar a unas lesiones personales. Entonces, hablando, podemos solucionar estos conflictos. La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos que es gestionado a través de dos o más personas que encuentran una solución de manera pacífica a los desacuerdos que presentan. En ese sentido, la Policía Nacional está trabajando los temas penales, civiles y familiares. Conciliación es otro mecanismo alternativo de solución de conflictos en el cual tratamos tres temas. En materia civil, penal y familia. En materia civil, ¿qué tratamos? Temas de arrendamientos, temas de deudas, títulos, valores. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene arrendado un bien inmueble y el arrendatario se quedó atrasado en los pagos. Entonces, podemos citarlo con el fin de buscar un acuerdo o una conciliación, valga la redundancia, para pactar unos pagos a cierto tiempo y que las dos partes lleguen a un mutuo acuerdo. Con esto, el Centro de Conciliación pretende brindar herramientas que fomenten la cultura de diálogo en las problemáticas que se presentan al interior de la comunidad barranqueña, evitando el escalonamiento de los conflictos y contribuyendo a la convivencia pacífica.